¡A disfrutar de la fiesta! ¡Lukismo! ¡Vamos! Si tu corazoncito está ocupado, yo lo sé No me gusta, si maldita, si maldita, si maldita Me tengo tan sorpresa, la toma sola deja Yo soy el perincero, no tengo nada de suerte Definitivamente me hacía falta Cúcuta Si tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas, si maldita, si maldita, si maldita Te tengo tan sorpresa, la toma sola deja Yo solo espero y quiero contigo una respuesta ¡Lukismo! 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 Música Y déjame morderte esa boquita Quiero mil quinientos besos tuyos Te amo, yo te amo, dile ahora Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde a tarde Lo que yo quiero es que me comas Y hacerte una trojita Que yo quiero mostrarte Oye Y resulta y pasa Esa mujer era una cucuteña Sí señor Arrecha mano Sí Y fui a visitarla a su casa Y me salió el papá Un señor pipón, bigotón Con una foto No mijo usted, este no es usted hermano Váyase aquí a la sacoche Váyase aquí Y yo parado en raya ya Me sacó un revólver y yo Ay mi mamá, ahí sí Con candela no hay perro flojo Sí señor ¿Para dónde iba Hélder? Quizás Pero yo le dije a ella, la llamé Allá está tu papá en putao Porque te fui a visitar Pero lo que él no sabe es que mientras él sufre Tú y yo gozamos Sí señor Y como todo lo mío es cantado Se lo dije Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí Jamás Dicen que si vuelven contra la muerte Es por ti la vida Me van a quitar Sí señor Y mañana temprano aquí estaré Presente Que dijeron lotería de Cucuta No señor, seamos amantes Me saca tu rata con mi besa de tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte Y bienvenido Valentina Verdeño Mendoza Mis sobrinos Portémonos mal Pasémosla bien Y después de la recta corosal Eliminemos evidencia Amante 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 ¿Cómo te sientes Cucuta? El aplauso para ustedes, muchas gracias Amante 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 Amante